Hola amigos de este día, soy Isabel Texon y en los miércoles de entrevistas digitales les traigo unos chicos que de verdad los van a dejar con el ojo cuadrado de lo inteligente que son justamente en matemáticas. Es un gusto para mí presentarles a Jessy Sofía Vidal y Charly Giovanni Vidal. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hola, muy bien, muchas gracias. Oigan, me estaban platicando por ahí un pajarito. Jessy, acabas de ganar el segundo lugar en un torneo de matemáticas. Gané el segundo lugar a nivel nacional en la categoría femenil. Bueno, esta experiencia fue un poco más difícil que hace un año que gané el primer lugar igual en la misma categoría. Fue más complicado, vinieron un poco de problemas más difíciles, pero creo que con lo que estaba adquiriendo en ese año pude compensarlo. No, claro, y todo son experiencias y conocimiento, pero ¿cómo te sientes, Jessy, en ser pues una experta en matemáticas y pues llevarlo a niveles competitivos? De hecho, este año pensaba que ya había tenido bastante con las matemáticas de haber conocido. Este año me di cuenta que existían otros tipos de formas de hacer lo que yo hacía, pero en menos tiempo. Y también por acá, Charly, ahorita me comentas que tú estás todavía en la selección para ir al nacional, ¿verdad? Yo pasé el primer filtro en segundo lugar de mi categoría con 13 preguntas buenas de 15 y ese era el primer filtro. Los demás filtros me fue bien y estamos ya concursando en el último filtro para representar al país. Siempre que vienen al programa y nos platican de matemáticas, no solamente nos presumen lo bien que les va, sino también hacemos algunas dinámicas. Así que para que la gente vea toda la inteligencia en este tema de las matemáticas, ¿qué les parece si los ponemos a prueba? Me parece perfecto. Ok, vamos a empezar con Charly. Charly, ¿alguna dinámica que podamos hacer? Yo ya acá tengo calculadora y todo listo. Esta dinámica va a consistir en que usted le va a decir un número de dos dígitos y yo lo voy a multiplicar por otro de dos dígitos y Charly nos va a dar el resultado. Va, perfecto. Mi primer número, ¿lo digo? Sí. ¿49? 49 por 41. 20,09. ¿Cuánto? Está 20,09. Perfecto. A ver, Charly, te tengo que volver a retar. ¿Te parece si hacemos otro número? Sí. 11. Va, 11 por 31. 3, 4, 1. ¡Guau! Muy bien, Charly. Acá nos aparece, bueno, acá me salió el 3, 4, 1. Perfectísimo. Charly, platícame, ¿cómo fue que aprendiste tan bien las matemáticas? Supongo que es porque desde pequeños ayer sí a mí nos han enseñado matemáticas y nos han gustado y nos están implementando en nuestra vida y siempre va a seguir con nosotros. ¿Y qué le dirías a todos los niños que, bueno, yo hasta no nada más niños, también a los adultos que a veces nos cuestan las matemáticas? Yo diría de que todo se puede con esfuerzo, solo tienen que dar su pequeño granito de arena. Como mi mamá dice, un 1% es talento, un 99% es esfuerzo. No sé si tuve el talento, pero sí puse el empeño y el esfuerzo para volverme matemático. Qué linda enseñanza, te felicito. Tus papás deben estar súper orgullosos y más ahora que vas a representar a Tabasco y, ¿por qué no, a México? Pero ahora vámonos con Jessy. Jessy, vamos a subirle un poquito de nivel a la situación en las matemáticas. Platícanos qué vamos a hacer contigo. Siempre dicen que los hermanos como que tienen cierta conexión especial y creo que tal vez sí podría ser una realidad. Uy. Usted en la calculadora va a teclear un número de dos cifras. Acá está, 64. Ese número lo va a multiplicar por el número que voy a escribir en mi libreta, pero ni tú ni Jessy están viendo este número. ¡Guau! Así que, Jessy, danos el resultado de la multiplicación, 42, 24. ¿Y el número cuál era? 66. Y aquí está, como vemos, el número. ¡Guau! Ni Jessy, más que tú lo viste, 66. Perfecto, ahora vamos a corroborar 64 por 66. Muy bien. Ni siquiera yo lo pude haber visto. Pero, para los que piensen de que estamos haciendo algún tipo de trampa, piensen que si Jessy nos ponemos de acuerdo, hay 100 combinaciones las cuales pueden multiplicar. Así que vamos a hacer otra vez para que sean 200 y eso ya es casi imposible de aprendérselo. Va, me parece perfecto. Te digo un número de dos cifras, ¿verdad? 35. Sí, ¿quieres decir la respuesta? 12, 25. El número que yo escribí era 35. Es correcto. ¡Guau! Ahí está, 12, 25. Oye, Jessy, muy cercana a la magia, pero esto es real y es puro conocimiento. Platícame, ¿cómo se hace esto? El truco, pues, un mago nunca lo va a revelar. Pero podemos decir que es algún tipo de conexión entre nosotros, algo que podemos plantear. Anticiparnos sin que afecte lo que usted vaya a decir, que no lo sabemos. Oigan, chicos, y ahorita que estamos en cuarentena, muchos niños, pues, están aprovechando este tiempo para descansar, para jugar. Pero ustedes también le están metiendo conocimiento en otras áreas. ¿Cómo han vivido esta cuarentena? Digamos que siempre le damos mucha preferencia a nuestro papá de que sea maestro. Y creo que esta vez le tocó a nuestra mamá ser la maestra. Y ella es muy buena con los idiomas. Y la verdad, no teníamos un gran nivel antes de la cuarentena de inglés, pero ha subido gracias a ella. Nos ha explicado bastante. Y solo le dedicamos 30 minutos al día. Y creo que con eso es suficiente para haber mejorado bastante. Bueno, pues, me imagino que sus papás han de estar súper orgullosos, al igual que, pues, bueno, todo Tabasco, porque nos representan con su intelecto en las matemáticas. Pues, les agradezco muchísimo esta entrevista a ustedes, a sus papás. Y enhorabuena, Jessy, por ese segundo nivel. Y ánimo, Charlie, para irnos al mundial. ¿Te parece? Sí. Chicos, pues, los dejo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y espero verlos muy pronto con más noticias. Claro que sí. Gracias.